¡Me retraso! ¡Legistón, mi obra maestra! Sí, perfecto. ¿En qué anda esa amenaza? ¿Cuántas? ¡Podría cerrar esa cosa! ¡Hola, Calamardo! ¿Qué estás diciendo? ¡No puedo oírte por el ruido de la manguera! ¡Espera! ¡La cerraré! ¡No puede ser! ¿Qué querías decirme, Calamardo? ¡Cierra la manguera! ¡Ya lo hice! ¡Ten, la volveré a abrir para ti! ¡No, no, no! ¡Espera! Sí, estaba cerrada. ¿Cómo lo hice? ¡Horrible! ¡Todo lo que haces es horrible! ¡Desearía que solo te mudaras inmediatamente! ¿Mudarme? ¡Pero Calamardo! ¡Me gusta! ¿Viste eso? ¿Me pregunto qué me hizo estornudar? Probablemente el polvo de Percebe que levantaste. ¡No, Calamardo! Eso no tiene sentido. ¿Quién dijo que el polvo te hace estornudar? ¡Oh, bien! Tal vez eres alérgico a tu piña. ¡No puede ser alérgico a una casa! ¿O podría...? ¡Oh, no! ¿Por qué? Siquiera me molesto en tratar de explicarle. ¡Claro que puede ser alérgico a una casa! Y... ¡Espina! ¿Si puede ser alérgico a una casa? Nola93. El crustáceo cascarudo ¿Puede traerme unas servilletas? Por favor. Eh... ¿Quiere que le traiga unas servilletas, por favor? ¡Basta! ¡Deja de imitarme! ¡Por el amor de Neptuno! ¡Cierra tu talentosa boca! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Todos me siguen amando! ¡Ah! ¡Ayjá! ¿Te estás divirtiendo, calamardo? ¡Oh, basta ya! No soporto más esa imitación perfecta de mí. Nunca pensé que diría esto, pero estoy cansado de verme a mí mismo. ¡Renuncio! ¡Vaya! Bob Esponja se ha salido de control con su obsesión de hacer imitaciones. Tienes razón, Laredita. Bob Esponja ha perdido el contacto con la realidad. Lo he visto antes. Lo llaman la locura de los imitadores. ¡La locura de los imitadores! ¡Shh! Es tu mejor amigo, Bob Esponja. ¡Quítateme de encima! Nunca lo haré, calamardo. No hasta que estés a salvo. Nunca estaré a salvo hasta que mis pinturas desaparezcan. No, calamardo. No puedes privar al mundo de tus pinturas. ¡Cierto! Pero es mejor que privar al mundo de mí. El crufracio cascarudo. ¡Vamos, calamardo! Destruye estas pinturas antes de que Don Cangrejo regrese. ¡No puedo hacerlo! ¡Son demasiado magníficas! ¡Oye, oye, oye! ¡Aléjate de mis pinturas! ¡Oh, no siento pinturas! ¡¿Pero son de ustedes?! ¡Oh, no! ¡Sí, sí! ¡Esto sí es arte verdadero! ¿Qué? ¿De veras? ¡Tan visceral! ¡Tan peligroso! ¡Sí! ¡Siento mi arte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Deja mis pinturas en paz, monstruo! ¡No! ¡Ese fue el arte en vivo más emocionante que jamás haya visto! ¿De veras? Entonces, debe valer millones. ¡Oiga, fuera de mi camino! ¡Oh, Don Cangrejo, calamardo! ¡No creo que deban hacer eso! ¡Oh, no seas tan provinciano, Papa Esponja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Deja de tratar de censurar nuestro dinero! ¡Digo, nuestro arte! ¡Bravo! 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 ¡Nadie! ¡Vaya! Entonces, ¿cuánto va a darme por todo esto? ¡Nada! El arte vivo se trata del momento. ¡No puede ponerle precio! ¿Qué? ¡Espere! ¡Vuelva acá, traidor! ¿Qué es eso? Parece una caja. Para arenita mexicana. ¿Pero de quién es? Tal vez lo dice del otro lado. ¿No? Oye, amigo, está abierta. ¿Lo está? ¿Sí? Es... Es... ¡Cosas! ¡Lo sabía! Oye, ¿para qué son esas cosas? Esto debe ser para bajar los libros del estante de arriba. ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! Esto debe ser un guardador de crema batida. ¡Sí, sí! ¡Bebé! ¡Nei! ¡Patricio! ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Aließen! ¡Mau! Debe de ser una cama para caracoles. ¡Duérmete, Gary! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Mau! Mejor. Oh, puede haberte tomado toda la mañana, Calamardo, pero esta comida es para un rey. Mi croque madame está listo. ¿Qué sucede? ¡Bope Sponja, Patricio! ¿Qué creen que hacen, eh? ¡Guau! ¡Mis pegoñas! ¿Qué hacen, sopencos, con todo este equipo, eh? Equipo... Suena que sigue embrujado. ¡Odio a Bope Sponja y a Don Cangrejo! Quisiera en taxi dejar el océano y los clientes que besen mis mentosas, porque yo soy el único y genial... ¡Calamardo! ¡Oh! 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 ¿Sabes? Estuve pensando mucho. Eres muy importante para este lugar. Y me parece que debo compartir el nombre contigo. Échale un ojo. No lo entiendo, Don Cangrejo. Se ve igual. Pues súbete para que lo veas más de cerca. ¿Dónde? Debajo del crustáceo cascarudo. ¿El crustáceo cascarudo? Y... el mesón esponjoso. ¡Ay, Don Cangrejo! ¡Es el mejor! ¿Qué tal esta por el espacio? ¡Oye! ¿Qué hace esta palaca? ¡Oh! ¡Balcones automáticos! ¡Ah! ¡Basta ya! ¡Calamardo! ¡Mira esto! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡No, no! ¡Oye, Calamardo! ¡Esto es genial! ¿Qué hace este botón? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ah! 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 Esponja, por favor, que no sea Bob Esponja. ¡Por favor, que no sea Bob Esponja! ¡Pero, que no sea Bob Esponja! ¡Hola, señora Puff! Por supuesto. Debe estar aquí por las lecciones de burbuja. No se preocupe, señora... ¡Aprenderá de un experto! Genial Salida Bien, para que avance su burbuja solo mueva sus piernas así Buen intento Paré ¡Lo hice! Señora Poe, está lista. ¿En serio? ¡Por supuesto! Solo necesita pasar su examen final. ¡Allá afuera! ¡Así se hace! ¡Va muy bien! ¡Hola! ¿Sabes? Todo esto de los burbukotes no es tan malo. Tal vez fuera... ¡Ay, no, señora Fox! Autopista por la rampa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Está bien, solo cálmese. Muy bien, chicos. Recuerden, esto es una intervención. Así que debemos asegurarnos de que pase lo que pase, Bob se dé cuenta de lo mucho que lo queremos. ¿Por qué no solo lo destruimos y terminamos con esto? Buena idea. Dijer en paz a mi amigo. Solo fue una sugerencia. ¡Sepárense! Muy bien, despreciables soldados. Bob Esponja los necesita. Y más aún yo, lo necesito. ¿Para qué deje de imitar a mis clientes? Eso es, amigos. Ese es casi el espíritu. Oh, vaya. Alguien toca la puerta. No puedo esperar a imitarlo. ¡Oh, hola, Patricio! ¿Y Arenita? ¿Y Calamardo? ¿Y Don Cangrejo? ¿Y Plankton? Cinco a la vez. Bueno, aquí van todos. ¡Hola! ¡Encantado! ¡Saludos! ¡Abéjate! ¿Por qué? Hola, Bob Esponja. Tenemos que hablar. ¡Pero claro! Encantado. ¿Sobre qué? ¿Qué me importa? Sabes, está bien que seas tú mismo, Bob Esponja. Lo siento, Arenita. Lo intento. Puedes hacerlo, Bob Esponja. Solo concéntrate y todo volverá a ti. ¡Buenos días, Gary! ¡Meow! ¡Hola, chicos! ¡Hazlo bien, Bob! ¡Yo sí fui a la universidad! ¡Dije que comieran! ¡No puedo hacerlo! ¡Soy un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Oh, oye! Shelby Traviesona. ¡Qué hermoso nombre! ¡Gracias! Digo, gracias. ¡Bip-pop! 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 Ahora regreso con nuestro especial romántico. ¡Esto va de maravilla, Bob Esponja! ¡Karen está muy celosa! Aquí tienen. Preparé un balde de carnada especial para ti y para tu lindacita robot. Un balde grasoso lleno de tornillos y tuercas. Blanto, no quiero comerme esto. Ni se te ocurra arruinarme esto, Bob Esponja. ¡Cómetelo! ¡Oh, mi querida Shelby Traviesona! ¡Tú eres la mujer más bella que he visto en mi vida! ¡Ay, plantoncito! Dices las cosas más lindas. ¡Oh, cielos! No sabía lo que era el amor hasta que te conocí. ¡Ay, tú me haces la chica robot más feliz del mundo! ¡Oye, tú! ¡Quita tus tenazas de mi esposo! Mejor no te metas, señorita. Nadie puede hacer a planton tan feliz como yo. Somos almas gemelas y vamos a casarnos y a imprimir 1.347 bebés. ¿Imprimir qué? ¡Oh, bueno! ¡En serio lo amas! No me interpondré en su camino. Planton es todo tuyo. ¡Sí! Hola, Patricio. ¿Qué haces? Tengo este cupón gratis. Y voy a comprarte un helado. Es amable de tu parte, pero ya tengo un helado. Pero yo voy a comprarte un helado. ¿Para qué? Ya tengo uno. ¡Porque yo soy un chico amable! ¡Guau! Ahí va el mejor de los chicos. El crustáceo cascarudo. ¡Hurrá! ¡Me gané un cupón gratis! ¿Cómo sabía sobre mi cupón gratis? Mi espalda lo sabe. Está lleno de cárcel y acerca de algo gratis. También sé cuán pesado puede ser un cupón de helado gratis. ¿Es pesado? Mucha responsabilidad para un sujeto despreocupado como tú. ¡Quítale de tus manos ese cupón gratis por el precio de un fuerte abitón de manos! Bob Esponja siempre me da la mano. Debería estar avergonzado de sí mismo aprovechándose de un cinclón. Vamos, no puedo divertirme inescrupulosamente. ¡Arruinaste mi trato! ¡Casi me daba la mano! ¡Oh, tonto chiflado! ¡Cangrejo solo trataba de robarte tu cupón! ¿Robar mi cupón? ¿Por qué no puedo dormirme? Intentémoslo de nuevo. Leche tibia. Máquina blanca de burbujas. 10 kilos de arena. Luces apangadas. Duerme, pequeño calamardo atrapado de sueño, ya que todos claramente lo hacen. Sí. ¡Oh, sí! ¡Refresco de burbujas explosivas! ¡Fuego en el hoyo! ¡Cállense! ¡Podrían hacer silencio, par de locos! Hola, calamardo. ¿Cómo estás? ¡Horrible! ¡No he dormido en tres días! Amigo, eso es genial. ¡No, está bien! Tengo una audición con la orquesta filarmónica de fondo de bikini mañana en la mañana y tengo los nervios de punta. ¿Por qué no intentas dar un paseo? Funciona conmigo. Sabes, normalmente saltaría y gritaría cuando apareces así. Pero estoy muy cansado. Solo seguiré tu tonto consejo. ¡No, patrón! ¡No, patrón! ¡No! ¡No! Debemos mantenernos en silencio. Dile a mis padres que los amo. ¡Suéltale a todo! Pimienta ¡Mau! 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 ¡Gabby, honey! ¡No, no, no, no! ¡Ay, es recuerdo! ¡Qué era, Daddy! ¡Mau! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos su... ¡Buenos... Buenos días. Dadi ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Tienes que ayudarme! ¡Es un monstruo con la voz de Bob Esponja! ¡Espera, Patricio! ¡No cierres! ¡Calamardo! ¡Calamardo! ¡He tenido un día muy duro! ¡Necesito un abrazo! ¡Eso significa que no habrá brazos! ¡Aléjate de mí, Bob monstruosidad! ¡Mob Esponja! ¡En calzoncillos! ¡Está genial! ¡Tengo tu correo! ¿De qué es? ¡Es mi seguro de vida! ¡Y tengo uno para ti también! ¡Percibes! ¡Seguro de vida! ¡Seguro de vida! ¡Seguro! ¡Seguro de vida! ¡Seguro! ¿Qué es seguro de vida? No estoy seguro, pero creo que significa que por el resto de nuestras vidas estamos protegidos. ¡No pueden herirnos! ¿Este contrato sabe legítimo? ¡Pero no lo creo! Bueno, intentemos herirnos y veremos. ¡Finalmente! ¡Soy bueno en algo! ¡Asombroso! ¡Puedes pegarme todo lo que quieras! ¡Pero no me lastimas! ¡Está seguro de vida si funciona! ¡Soy indestructible! Pues sí, cabalgo caballos marinos. Ah, no sé si sea tanto como un galán internacional, pero... ¡Bien! ¿Qué están haciendo aquí, par de perdedores? Intentamos lastimar al otro. ¡Lastimar! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Es eso una araña marina en tu cabeza? ¡No es una araña marina, tonto! ¡Es mi cabello! ¡Un momento! ¡Van a lastimarse! ¡Voy a disfrutar de esto! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Pensé que habían dicho que iban a lastimarse! ¡No! ¡Lo intentamos! ¡Pues no van a hacerse ningún daño con almohadas! ¡Tomen! ¡Prueben con esto! ¡De acuerdo! ¡Ah! 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 ¡No, Patricio! ¡Me resbalo! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me rompí ni un hueso! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me voy! ¡Ah! ¡He sobrevivido a una caída fatal! Hola, Bob Esponja. Te ves muy brillante hoy. ¡Claro que sí! Porque soy Bob Esponja. ¡Emperador de los mares! ¡Ah! ¡No! ¡Mi helado! ¿Por qué el mundo es tan cruel conmigo? ¡Ah! ¡Ah! No temas, querido amigo. Tendrás el helado que puedas comer. ¡No! ¡Sólo lo empeorarás! ¡Este es el mejor día! ¡No! ¡Peor día de mi vida! ¿Ves? ¡Puedo arreglarlo! ¡Genial! Creo que sé cómo puedo hacer a ambos felices. ¡Tú de verdad! ¿Cómo es que aún no lo entiendes? ¡Es un geicelado! ¡Cerebro helado! No puedo comerlo todo. Nunca estuve más decepcionado de mí mismo. ¡Mucho mejor! Gracias por dejarme usar tu baño. Verás, ese no es mi baño. En ese caso, compra zapatos nuevos. ¡Oh, vaya! ¿Significa que te quedas conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bienvenido, Planto! ¡Vamos a ser los mejores compañeros en la vida! ¿Nos hacemos trencita? ¡Ay, olvido de algo! Muchas insoportables horas después... ¡Oh, mi amor! ¡Qué tonto he sido! ¡Tú siempre has sido la única para mí! ¡Oh, Planto! ¡Lamento que Karen te votara! ¿Que me votó? ¡Yo la dejé! Oye, estás entre amigos. Está bien hablar de tus sentimientos. Hay alguien que está ten... ¡Oye! ¿Qué? ¡Deja de... ¡Ah! ¡Oh, sí! Ahora ni la bobe esponja porque tú y Karen se pelearon. No lo sé. Yo estaba haciendo lo que siempre hago. Bueno, si Karen te votó por hacer lo mismo que siempre haces, tal vez debas aprender a no hacer lo mismo que siempre haces. ¡Pero soy lo máximo! Bueno, a veces puedes ser un poco agresivo. ¿Yo agresivo? ¿Cómo te atreves? Bueno, tal vez sea verdad. Puedo ser un poco tonto a veces. ¡Te ordeno que me ayudes a ser una mejor persona! ¿Vos ves ponja? ¿Qué está pasando? No lo sé. ¡Ah! Pobrecito, tenía mucho sueño. Parece que vamos a tener que quedarnos aquí. Nos vemos en la mañana. Ah, sí. Es la hora de que me... ¡Ese no es mi tapete! ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¡Patricio, cálmate! Estás en mi casa. Ah, y ese es tu tapete. ¡Oh, sí! ¡Sí! Tapete, tapete, tapete mío... ¡Calamardo! ¡Es hora de despertar! ¡Despierta, pequeño calamardo! ¡Patricio, calamardo no despertará! Tapete, tapete, tapetito... ¡Despierta, calamardo! ¡Despierta! Tal vez deberíamos despertarlo. ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Despierta! 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 ¡Patricio, esto está mal! ¡Calamardo no irá a su audición con la Orquesta Filarmónica! ¿Qué podemos hacer? ¡Tenemos que crear un calamardo en el laboratorio! ¡Patricio, eres un genio! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay!